Soy el arquitecto Leonardo Guzmán, en este video vamos a ver como instalar el programa Revit Vamos a la carpeta que descarga el Autodesk Download Manager y le damos a ejecutar al instalador Este proceso puede tardar bastante Luego aparece una ventana en la que tenemos que aceptar los términos Nos preguntará en que ubicación vamos a instalar el programa, en cual disco Luego nos pregunta si queremos componentes adicionales, esto no es necesario instalarlos El instalador ya cuenta con todas las librerías estándar que necesitamos para trabajar así que simplemente le decimos al botón Install y esperamos que se termine la instalación El proceso es largo y dependiendo de la velocidad de su disco duro, así va a ser lo que se tarde Al terminar la instalación nos va a decir que reiniciemos el equipo Después de reiniciarse continúa la instalación Salta una ventana en la que lo único que tienen que hacer es loguearse con su Autodesk ID para registrar el programa Solo como recordatorio tienen que ocupar el correo con el cual se loguean en la página de Autodesk y después le dan al botón Next El password es exactamente el que ocupen también en esa página y después le dan al botón Loggearse Sign in Les va a pedir un código de seguridad dependiendo que método tengan ustedes para autenticarse con aplicación con correo o con un mensaje SMS ahí van a obtener el código y después le dan al botón Enter Code Esperamos que el programa logue ahorita está revisando en el servidor si nuestra cuenta tiene acceso a lo que sería el programa Una vez nos cargue el programa simplemente ya lo podemos ocupar Le decimos que queremos un nuevo proyecto le damos al botón Nuevo y elegimos la plantilla a utilizar en este caso va a ser Sistema Métrico y Arquitectura Bien, carga la plantilla y eso es todo Revit está listo para usarse Eso sería todo para este video Gracias